Hola y bienvenidos a nuestra locura de submarino con helicóptero Siiii Ya, lo que Argon me va a soltar nuevamente hacia el lago Con el helicóptero cargandome yo dentro del submarino y el Voy a parar la luz un rato, no mejor lo prendo Ya, me va a cargar nuevamente con el helicóptero, me va a soltar nuevamente al lago Y yo voy a tratar de salir a tiempo para usar el parcaídas y no morir desastrosamente en el agua Así que vamos al intento Argon ya probó su primer intento en helicóptero y no le salió, va por el segundo Se apunta por el segundo, se va a estrellar, se va, y se fue, y vuelve a regresar Vamos Argon, vamos, vamos, ya que me escuchas Y me sujeto a la segunda, si, 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 nivel de helicóptero A la izquierda Si, la altura Mucha luz, no A ver, voy a mover la cámara para que se pueda ver un poquito mejor Se aprecia un poquito mejor, ahí esta Voy a apagar la luz Bueno, aparentemente no se puede apagar la luz, así que voy a dejarla así Ehhh, ahí esta Nos va a soltar en el lago Y voy a ver si puedo sobrevivir a esa caída Ahí estoy dentro, mi personaje, si le parece una ficha de monopolio, ya lo se Ya, lo que voy a hacer, antes de que el submarino llegue a la laguna, lanzan paracaídas Ya sabemos que el, que el submarino, así aguanta, se aguanta y no explota en el agua Pero el personaje, si cae de una gran altura al agua, se muere Así que, voy a ver si me da tiempo, a último minuto, y trataré de abrir el paracaídas Una vez que me, que me suelte Así que, vamos por ello Por cierto, una hermosa noche tenemos Lleno de estrellas Un cielo estrellado Y una luna Llena Si, una luna muy llena Un cielo muy hermoso Aunque parece que va a llover Cuando desear con soltarme Será, pero todavía no Estamos por arriba de las nubes ¡Oh, me cae de golpear! Este submarino se golpea con el helicóptero Ya no puede subir más ese helicóptero ¡Argón, suéltame! ¡Y no soltó! Pero, no veo, está todo oscuro Parece que voy a caer a la tierra Voy a caer a la tierra, voy a caer a la tierra Bueno, será más peligroso Pero... ¡Si puedo! ¡Me da juego! ¡Salté! Me dio miedo, honestamente me dio miedo Lo mínimo, lo mínimo que puedo hacer Es abrir para que haya un poquito de tiempo Un poquito de tiempo ¡Ahí! Y me ha soltó Al agua como un pez Esa fue una locura más en submarino Bueno, no esta primera Las otras fueron una prueba De cuánto aguantaba el submarino Así que, espero que les haya gustado Y si tienen alguna idea loca Para hacer O quieren que yo la haga con Argon Que Argon me va a ayudar Se está apuntando a muchas Ya nos veremos En algún capítulo de GTA Así que... Eso era todo Y... Que tengan una buena noche ¡Adiós!